Mañana por la mañana Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo, si tu amor no es para mí? Pon el pañuelo en alto, don Cluber Marín Vamos, vamos, profesora Tipán y Aramburú Cholita, flor de azucena, ojitos de capulín Con esa carita de ángel, no robaste mi corazón Ojitos, allá no llores, corazón, allá no sufras Todo mal tiene remedio, solo la fuerte ya no Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, cariñoso con mis chinitas Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, cariñoso con mis chinitas Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Muy bien sabes que me voy mañana, abre tu puerta para despedirme Dejarte sola no es para siempre, tendrás cuidado hasta mi vuelta Aguriniña, despachallamay, hasta el puente de Cañarí Saipitagachi, ayuakuyasha, sanluisi na wampis, wari na wampis Bastillo pangpata, ayuakuyikati, rumputambia, zarikai kamaragam Paro bambina, chumahllachina, macullan guan, asgokar kamaragam Bastillo pangpata, ayuakuyikati, rumputambia, zarikai kamaragam Paro bambina, chumahllachina, macullan guan, asgokar kamaragam Ese si china pa' conciencian, ese si guamra pa' pinesan Cinco solis da maña y cámara, quince solis van ticraratzin Ese si china pa' conciencian, ese si guamra pa' pinesan Cinco solis da maña y cámara, quince solis van ticraratzin Y a zapatear con los compadres de Comabamba Ixu y Paiche, ayayay Ixu y Paiche Ixu y Paiche, ayay